¿Cuántas misas son necesarias para ir al cielo? ¿Cuántos rosarios son necesarios para llegar a estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos actos buenos tenemos que hacer para poder tener el tesoro que Jesús nos dice que podamos tener? En el Evangelio del día de hoy, el Señor, el dueño de la viña, contrata a muchos jornaleros. Unos por la mañana, otros por la tarde y otros casi al caer la tarde. Y sin embargo a todos al final del día les paga solamente un jornal. ¿Por qué el Señor y ante la molestia de algunos de ellos que trabajaron demasiado pero que les pagó al mismo tiempo el mismo jornal? ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Qué significa para nosotros la parábola del dueño de la viña y de estos viñadores, de estos jornaleros que fueron contratados en diferente hora del día? ¿Cuántas misas, cuántos rosarios, cuántas obras buenas tenemos que hacer nosotros para poder así, digámoslo, comprar el cielo? El Señor, hoy en el Evangelio no le interesa cuánto fue lo que trabajaron esos viñadores. Le interesa el corazón y las ganas para poder salir y trabajar. Hoy el Señor también nos invita a lo mismo. Jesús sí nos pide que vayamos a misa. Nuestra Madre, la Virgen del Cielo, nos pide que recemos el rosario. Y también nuestra vida cristiana debe de estar llena de buenas obras. Por supuesto que las debe de haber. Sin embargo, al final de cuentas, lo que Dios siempre nos va a pedir a nosotros es un corazón dispuesto a amar. Un corazón dispuesto a salir al mundo a predicar el Evangelio con nuestra palabra o con nuestras obras. Pero al fin de cuentas, una actitud, una decisión en la que nosotros podamos, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea ahí donde estemos, si jugando, si platicando, si riendo. Pero el Señor nos pide en nuestro corazón una actitud. Una actitud de cara a Él, a su palabra, a su Evangelio y salir al mundo. Eso es lo que nos pide el Señor. No tanto cuánto es lo que hacemos, sino con la intención y con el corazón con el que estamos nosotros dispuestos a predicar el Evangelio. El día de hoy, pregúntate, no cuánto duró la misa, no cuántas veces has rezado, cuántas veces te has acordado de Dios. Más bien, pregúntate si has tenido la intención en tu corazón de poder seguir a Dios y de quererlo seguir. Hoy el Señor ha dicho que los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. El Señor es el que paga el jornal. El Señor es el que nos da el premio. Pero ese premio, todo de acuerdo a una actitud en nuestro corazón. Vayamos y salgamos hoy después de nuestra celebración eucarística a esa decisión. Esta semana que comienza, hagamos eso. Una actitud en el corazón. Una intención de ir construyendo el Evangelio ahí donde Dios nos pone. Un saludo a todos ustedes y recuerden, vayan a misa.